¿Qué le depara el destino a los arianos que están ansiosos por saber que hoy les toca estos números? 21, 74 y 0, 1. Salud y sexo, hoy no. Amor, viajes y dinero. Sí, seguidor es la palabra clave para los arianos. Huello, seguidor, como Pedro Zulki. Tauro, 23, 19, 62. Salud y sexo bien. Amor, viajes y dinero mal. Entrenador es para los taurinos. Venimos con los geminianos, 63, 32, 10. Salud, viajes y dinero bien, sin sexo ni amor. Amor, árbitro es la palabra clave. Ahora pasamos al signo cáncer, 36, 21 y 0, 4. Todo menos amor. Clave, regla. Leo, 91, 05, 67. Dinero y salud. Sí, el resto, luz roja. Fair play. Fair play. Mirá, virgo, 43, 79 y 92. Solo viajes para virgo. El resto, luz roja, deportivo es la palabra clave. Seguimos con el signo Libra, 74, 48, 81. También, amor, viajes y sexo, lo positivo. El resto, negativo, victoria. Igual. Scorpio, 81, 33, 20. Salud y sexo sí. Amor, viajes y dinero mal. Empate es la palabra clave. Pasamos a Sagitario, 61, 16, 56. Salud y amor mal. Viajes, sexo y dinero bien. Derrota es la palabra clave. Seguimos los capricornianos. Atento al Asia. Solo nos faltará dinero. El resto, luz verde. Desempeño. Seguimos, Nesty. 55, 38, 10. Salud, sexo y dinero mal. Amor, viajes bien. Récord. ¿A dónde voy a viajar hoy? ¿A dónde va a ir? No sé. Vamos. La pausa. Pisis, 59, 07, 63. Dinero y salud mal. El resto, luz verde. Logro, Pisis. Bien. Un par de logros para la banquita. Ahí estamos. Perfecto. Completísimo.